Ni un paso atrás. Yo creo que no bastan las palabras, los hechos han de acompañar. Lo que hemos visto en estos 20 días es vergonzoso. Hemos visto cómo la moneda de cambio han sido las mujeres, los inmigrantes, los colectivos LGTBI. Cómo se ha puesto en duda el hecho de que podamos convivir en libertad. Cómo se lanzan mensajes de odio. Creo que esto no es admisible para nadie. Por eso es un día muy especial. Por eso, aunque haga un calor achicharrante en Madrid, queremos salir a decirlo alto y claro. No queremos dar un paso atrás. El Partido Popular genera perplejidad en Europa. Hoy empieza la presidencia española de la Unión Europea y lo cierto es que hay muchos países que ven con preocupación este paso atrás en libertades y derechos. Que ven con preocupación que frente a lo que ocurre en otros sitios donde el principio republicano prima sobre cualquier tipo de alianza con la extrema derecha, con quienes deniegan la existencia de derechos para todas las personas, aquí no ha habido ningún pudor para pactar al precio que haya hecho falta. En Baleares, en Valencia, en Extremadura ayer, con cosas tan absurdas como prohibir los carriles bici. Si estamos dispuestos a desmontar los carriles bici, ¿qué no estaremos dispuestos a hacer con los derechos de las personas? Ya basta. Necesitamos decir ya basta. No nos moverán. Seguiremos adelante e invitamos a todo el mundo a que defienda los derechos frente al insulto, la palabra. Y frente a la regresión, el progreso y la libertad.